Calzando los valentinos Andando en lo clandestino Me incliné por la maldad en mi camino Siempre fui tras del objetivo Lo que quiero, tengo y lo que no consigo Y así me van a mirar Disfrutando el tiempo en un gato en el mar Con unas minitas para amenizar Las dominicadas ya están por llegar Solo se escucha zumbar Ciento ochenta por bajito a dejalar Pura adrenalina, la dosis dejar No puedo, me encanta la velocidad Y aquí vamos con todo Pura legión RG Ánimo mi viejo y así suena la predicción Paquita de Benjamín Pero muy bien todo me lo coordina El producto va en maletines Me dijo el padrino es cuestión que te anime Gran aquel que permanece Firme nunca la pensé dos veces Cada quien tiene lo que merece Yo me merezco lo que me apetece Ese día sí me van a mirar Disfrutando el tiempo en un gato en el mar Con unas minitas para amenizar Las dominicadas ya están por llegar Si del sol haré brillar Diamantes luciéndolo verán full life La mente ocupada solo en generar Contra lo que de niño yo fui a desear La mente ocupada solo en generar